¿Usted sigue siendo dirigente del movimiento popular en el FALP, verdad que sí? Sí. Sí. Estos movimientos que se están dando desde la noche a día, o hace varios días, ¿qué opina usted? ¿Tienen base para protestar? Y hábleme de la forma y el fondo. Mira, realmente si usted analiza, tienen fondo, tienen razón, pero lo más importante es que debemos primero organizarnos, no venir de manera espontánea. Pero hay una razón, si usted analiza todos estos apartamentos, entregándolos de manera abusiva, primeramente los dueños de esos terrenos, desde la fortaleza Taitlake, eso está valorado aproximadamente en 200 millones de pesos, no han dado un jelly, supuestamente favorecieron con 20 millones, es a nada. Entonces, aparte de eso, si usted analiza esos apartamentos, debieran entregárselos a esta persona que fueron sobresaliente en los Juegos Nacionales, que no tiene vivienda. Aquí hay una muchachita que ganó oro en karate, y tiene una familia, una muchachita que tiene una criatura. ¿Por qué no le dan un apartamento a ella? Hay muchos deportistas que fueron muy buenos, atletas, que no tienen en dónde vivir. ¿Por qué no le dan a ellos? Sin embargo, aquí, según informaciones, el senador, la alcaldesa, el gobernador, Jaime David, le entregaron un apartamento a ellos, para ellos hacer lo que les dé su gana, como siempre lo han hecho. Entonces, vamos a ver, aquellas personas que no tienen vivienda, que tienen la necesidad, no tienen dónde vivir, ¿por qué no le entregan un apartamento a ellos? Y no hacerlo de manera antojadiza. Entonces, nosotros como Falco, nosotros no identificamos, pero primero hay que organizarse, no actuar de manera espontánea, porque no es correcto. Primero se debe uno acercarse a las diferentes instituciones, y a las nuevas autoridades que van a entrar, acercárselas también, y decirles que hagan los repartimientos como deben hacerse, y que, de una manera u otra, a estas instituciones que van a salir, que no abusen, que no sigan abusando, que no sigan robándole al Estado, como le están robando, ¿a quiénes? A los salcedenses. Gente que los apartamentos no lo entregan como deben entregarlo, cuando hicieron los apartamentos por la zona franca, ¿para quién eran? Para la gente que vive en los de Rique, cuando lo hicieron en Jallabo, ¿para quién eran? Para esa gente de la parte alta, que viven a la orilla de Juana Núñez, de Río, ¿le entregaron como debían entregarlo? No, la entregaron a aquellos que son cercanos a su partido, y no debe ser así, sino a quienes la necesiten, no importa el partido que sea, con ser ser humano, con necesidad, se le debe entregar. ¿Me llamo Juan de Zubo Valles?